Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a las informaciones de viernes aquí en RTA Noticias. Tenemos todo el detalle de lo que ha pasado en el día de hoy en nuestro departamento y aquí en la capital del César. Ahora arrancamos con las informaciones del proceso que se sigue en contra de guardianes del INPEC por presuntos abusos a militares que prestaban el servicio allí en esa entidad. Aquí está esa información. Buenas tardes y bienvenidos a las noticias. La tarde del jueves 28 de septiembre se cumplió la audiencia de legalización de captura en contra de Wilber Manosalba Telles, un guardián del establecimiento penitenciario de alta y mediana seguridad de Valledupar, conocido como la Tramacúa. El hombre es señalado del delito de acto sexual agravado contra menores que prestan su servicio militar en dicha institución. La audiencia fue legalizada por el Juzgado Séptimo Penal Municipal con funciones de control de garantías de Valledupar. La captura fue realizada cuando Manosalba llegaba a su residencia en el barrio Don Carmelo de la capital del César en compañía de su esposa. Cabe destacar que la Procuraduría General de la Nación informó mediante un comunicado sobre la indagación preliminar que habían iniciado en contra de funcionarios por establecer del establecimiento penitenciario. En el documento emitido el domingo 17 de septiembre, el ente de control señaló que buscaban corroborar la información de tres procesos radicados ante la Fiscalía General de la Nación con el propósito de investigar el presunto delito de persecución sexual y abuso de autoridad de los dragoneantes. Seguimos en esta emisión de Resta Noticia entregando noticias que tienen que ver con hechos delincuenciales que se registran en nuestra capital. En el restaurante Huayunayque, un hombre ingresó armado y le robó a los comensales. En cámaras de seguridad quedó registrado el momento en el que un sujeto que vestía jeans, suéter azul, gorra y rostro descubierto ingresó hasta el establecimiento comercial intimidando con arma de fuego a las tres personas a quienes logró hurtarle sus pertenencias, entre ellas una cadena de oro y tres celulares de alta gama. De acuerdo a la información de testigos, el sujeto ingresó al lugar haciéndose pasar como cliente para posterior a ello cometer el acto delincuencial. Se conoció cuyo del sitio junto a otra persona que lo estaba esperando a escasos metros del sitio a bordo de una motocicleta. El caso se habría presentado alrededor de la una de la tarde del jueves 28 de septiembre en el restaurante de comidas típicas de la región. La comunidad pide a la policía más presencia de uniformados en las calles para prevenir que estos casos de inseguridad sigan incrementando, exponiendo la vida e integridad de los ciudadanos. Las autoridades, por su parte, señalaron que iniciaron las investigaciones correspondientes para dar con la captura de este sujeto. Siguen apareciendo cadáveres en el río Guatapurí. Ayer fue encontrada otra persona asesinada, aparentemente a mano armada. En horas de la tarde del jueves 28 de septiembre, fallada una persona muerta en la margen izquierda del río Guatapurí, en Valledupar. El cadáver, que registró una herida al parecer producida por arma de fuego, corresponde al de Ronald Javier Martínez Miranda, de 25 años de edad, quien se encontraba desaparecido desde la tarde del lunes 25 de septiembre. Sus familiares señalaron que la víctima salió en compañía de su hermano Luis David, quien también fallado sin vida en la margen derecha del afluente la mañana del martes 26 de septiembre. Martínez Miranda, quien residía en el barrio Brisas de la Popa de Valledupar, y era de oficio mototaxista, registra antecedentes judiciales por el delito de concierto para delinquir, con fines de homicidio y hurto. Fue capturado en el año 2019 por miembros de la CIGI y del Ejército Nacional, en cumplimiento de una orden judicial emitida por el Juzgado Primero Penal Municipal Ambulante con función de control de garantías, en medio de un operativo en el que desmanteló a la estructura delincuencial Los Amarios. El hojizo estaba acusado de asesinar al comerciante Edier Antonio García Navarro en medio de un atraco en la ferretería Los Hermanos García, de la cual era propietario, ubicada en la Manzana 2, calle 12 del barrio Villa Jaidit, en Valledupar. El caso que lo implicaba quedó registrado en las cámaras de seguridad del sector, donde se evidencia que el sujeto que portaba chaleco y casco ingresa hasta la ferretería e intimida con arma de fuego a Edier Antonio, quien puso resistencia recibiendo varios impactos por arma de fuego. Las autoridades llevan a cabo las averiguaciones correspondientes para determinar móviles de este hecho de sangre con el que se elevan a 108 las muertes violentas en Valledupar en este 2023. Es tiempo de que las autoridades policivas, la Fiscalía, la CIGIN, el CTI, investiguen qué es lo que está pasando en el municipio de Valledupar, por qué se están registrando tantas muertes, si corresponden a ajustes de cuentas, a peleas entre bandas delincuenciales, a qué corresponden las muertes que se están registrando en Valledupar. Ya llevamos cerca de 110 asesinatos en esta capital en solo nueve meses de este año. La cifra es bastante alarmante porque son hechos lamentables que afectan la tranquilidad y generan zozobra en nuestro municipio. De otra parte, a la cárcel fue enviado el indígena que aparentemente cercenó el pene a uno de sus sobrinos. La Fiscalía obtuvo medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de Nelson Villafañe Torres, indígena aruaco, señalado de presuntamente cortarle el órgano sexual a su sobrino de nueve años de edad. El insólito caso tuvo ocurrencia en el municipio de Pueblo Bello, Cesar, el pasado 26 de septiembre. De acuerdo a la investigación, el sujeto, quien era candidato al consejo del municipio, habría amenazado e intimidado al menor para que no confesara lo ocurrido. El niño, en un inicio, señaló que había sido mordido por un mulo. Sin embargo, tiempo después, cuando se encontraba internado en una clínica en Barranquilla por la gravedad de la herida, reveló que su tío político fue quien le causó dicha atrocidad. El hombre, acusado por los delitos de tortura agravada en concurso homogéneo y sucesivo con lesiones personales dolosas agravadas, fue capturado en la capital del Atlántico, donde se encontraba acompañando al pequeño. Por lo anterior, el juzgado segundo penal con función de control de garantías de Valledupar impuso medida de aseguramiento preventiva en centro carcelario contra Nelson Villafañe Torres, puesto que representaría un riesgo para la víctima y para la comunidad indígena arhuaca. Cabe resaltar que en medio de la audiencia, el procesado no aceptó los cargos. Oscar, muchísimas gracias por el debate que se ha realizado allá en este medio de comunicación del municipio de Aguachica, líder en el sur del departamento y la Cámara de Comercio de Aguachica, lo que permitió escuchar a seis de los nueve candidatos que aspiran a la gobernación del Cesar. Hay noticias que se generan en la registraduría porque ahora el registro civil puede ser de manera digital. La Registraduría Nacional del Estado Civil lanzó la plataforma digital que permitirá desde ya a los colombianos la expedición virtual de los registros de nacimiento, matrimonio y defunción. Los interesados podrán registrarse en la página www.registraduría.gov.co y hacer la solicitud de su registro en línea. Una vez sea tramitado el documento, este le llegará al correo electrónico que registre previamente en un periodo entre 5 minutos y 24 horas. Según dijo el registrador Alexander Vega Rocha, el proceso tendrá un costo de 15.600 pesos por documento tramitado. Es de señalar que las sedes de la registraduría y notarías en el país seguirán prestando el servicio de trámites de este tipo de documentos de manera presencial. Hay noticias políticas que se generan en el municipio de Chiriguaná porque la Corte Suprema de Justicia ha condenado al exalcalde de esa localidad, José Carmelo Galeano. Lo curioso, lo llamativo es que Carmelo Galeano es aspirante a la alcaldía de Chiriguaná nuevamente y está entre los favoritos al llegar al Palacio Municipal. Este hecho se ha conocido en las últimas horas. El Juzgado Primero Penal del Circuito de Chiriguaná condenó en primera instancia a José Carmelo Galeano, actual aspirante a la alcaldía del municipio de Chiriguaná, Cesar, por el delito de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales respecto a los contratos de obras 032 del 17 de octubre del 2006 y 033, que tenían como propósito la construcción de obras para atender la problemática de la infraestructura de centros educativos de la población. Los hechos atribuidos a José Carmelo obedecen a las irregularidades denunciadas en las que habría incurrido cuando se desempeñaba como alcalde del municipio en el periodo comprendido entre el 1 de marzo del 2005 y 31 de diciembre del 2007. Dichos proyectos inicialmente contaban con un presupuesto oficial de aproximadamente 10.684 millones que luego de haber sido modificado el 20 de junio del 2006 incrementó su valor a 14.687 millones, es decir, con una diferencia de aproximadamente 4.000 millones, por lo que el proyecto fue nuevamente erradicado en el Banco de Programas y Proyectos Municipales, derivando en la licitación pública número 003 del 2006, de la que no se encontró antecedentes sobre el proyecto de licitación, análisis o estudios de mercado para determinar precio. Como consecuencia, en la sentencia de primera instancia del 28 de septiembre del 2023, se le impone al exalcalde las penas principales de 54 meses de prisión y una multa de 106,24 salarios mínimos legales mensuales vigentes, así como la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un periodo de 66 meses, equivalentes a más de cinco años. De igual manera, el juez determinó conceder a José Carmelo Galeano Uzcategui prisión domiciliaria, toda vez que quede en firme la decisión. Es de precisar que la sentencia fue en primera instancia, por lo que ahora procede un recurso de apelación ante la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar. También en las últimas horas se ha registrado el pronunciamiento del candidato a la alcaldía de Chiriguaná, José Carmelo Galeano, quien asegura que está tranquilo frente a esta decisión de la Corte Suprema de Justicia. Que yo, particularmente, pues respeto la decisión judicial, pero por supuesto no la comparto, porque tengo la convicción que voy a salir totalmente ileso y absuelto en las decisiones superiores. Por otro lado, quiero decirles, informarles que hasta tanto eso no se resuelva, yo tengo todo el derecho de continuar en este ejercicio que decidí hace un tiempo, de presentarme y seguir en las elecciones este 29 de octubre para poder ser elegido alcalde de mi municipio. Continuamos con información política. Ernesto Orozco Durán sigue trabajando para llegar a la alcaldía de Valledupar. Ha dicho, ha asegurado que su trabajo es fuerte en diferentes sectores de nuestra capital. Durante un recorrido puerta a puerta por los barrios Francisco Javier y Vista Hermosa, ubicados en la Comuna 5 de Valledupar, el candidato a la alcaldía, Ernesto Orozco, se reunió con los residentes del sector para escuchar sus inquietudes y necesidades. Uno de los problemas más apremiantes fue la falta de suministro de agua y el mal servicio de alcantarillado en la zona. Los residentes de estos asentamientos han estado lidiando con la escasez de agua potable durante un periodo prolongado, además de no contar con el alcantarillado, lo que ha afectado significativamente su quehacer diario. Ernesto Orozco durante la visita se comprometió a colaborar con las autoridades pertinentes y buscar soluciones a corto y largo plazo para resolver la crisis del agua en estos barrios. Además, prometió establecer un diálogo continuo con los residentes para abordar sus preocupaciones y necesidades de manera efectiva. Entre tanto, Elvia Milena, San Juan, candidata a la gobernación del Cesar por los partidos Cambio Radical, Partido Liberal, Partido Conservador y también el Partido de la U, ha estado recorriendo barrios de Valledupar, comunas, corregimientos y veredas de Valledupar, pero también varios municipios de este departamento. Mejorar la infraestructura vial para que la gente aumente su calidad de vida es el compromiso que Elvia Milena San Juan, candidata a la gobernación del Cesar, quiere asumir con las comunidades de los 25 municipios. Por ende, la candidata propone dentro de su proyecto político la construcción de 300 nuevos kilómetros de carreteras que permitirán unir a veredas y corregimientos con las zonas urbanas de los municipios. Entre los territorios que serán intervenidos por la candidata están Bosconia, Pailitas, San Alberto, Chimichagua, San Martín, Aguachica, La Gloria, Curumaní, La Paz, Chimichagua, Astrea y Valledupar. En los últimos años, en el Cesar se han construido 800 kilómetros de vías con los que Elvia Milena considera que ha mejorado el departamento, por eso quiere sumar estos tramos y otros que junto a la comunidad logre identificar, proyectar y ejecutar. El candidato a la gobernación del Cesar, Caled Villalobos Brochel, estuvo presente en el debate político organizado por la Cámara de Comercio de Aguachica y el Canal 20. Este evento brindó la oportunidad a los asistentes de conocer las propuestas y la visión de los candidatos de cara a las elecciones del próximo 29 de octubre. En este encuentro, Villalobos destacó los puntos claves de su programa de gobierno, como lo son la educación, salud, seguridad, medio ambiente y desarrollo sostenible. Asimismo, el candidato explicó que su gobierno será incluyente y muy cercano a la gente para que ninguna zona del departamento del Cesar se sienta excluida. El líder en la región del partido, ASI, continúa recorriendo el departamento, presentando sus propuestas y buscando el respaldo de los cesarenses en su camino hacia la gobernación. Pero lo que sí es indiscutible, doctor Mallorca, es que para saldar la deuda histórica que tiene este departamento con el agua, se necesitan aproximadamente 2 o 2.5 billones de pesos. Y el gran problema cuál ha sido, que siempre hacen los estudios de ingeniería de diseño y después no hay la plata para la construcción de los alcueductos y de los alcantarillados. Termina nuestra primera parte de la información política aquí en RTA Noticias. Al gobernador del departamento del Magdalena, Carlos Eduardo Caicedo, se le ha caído su candidata a la alcaldía del Distrito de Santa Marta, su hermana Patricia Caicedo, quien fue suspendida su elección, su elección no, su inscripción, como candidata por parte del Consejo Nacional Electoral, es un hecho registrado en el día de hoy. Con esto queda muy preocupado el movimiento Fuerza Ciudadana porque Patricia Caicedo estaba liderando las encuestas y era posiblemente la nueva alcaldesa del Distrito de Santa Marta en reemplazo de Birna Johnson, que también hace parte de Fuerza Ciudadana y que ha sido durante muchísimo tiempo la mano derecha de Carlos Eduardo Caicedo. Este hecho ha llamado poderosamente la atención en el Caribe colombiano porque Caicedo, quien ha criticado fuertemente a los clanes políticos del Magdalena, se dice ahora que él también estaría construyendo un clan político, el clan de Fuerza Ciudadana. Una pausa y ya vengo con más aquí en RTA Noticias. Lanzamos nuestra campaña de sorteos promocionales para premiarte a ti, nuestro cliente especial. Te conocemos y sabemos que comprar y ganar es tu plan favorito. Compra, registra y gana. Venga nuestra vitrina Autoeste Kia Valledupar, te ofrecemos excelentes planes de financiación para que estrenes tu Kia favorito. Autoeste Valledupar, carrera 7A, número 20 de 15. Informes 605-571-5111. RTA Noticias desde Barranquilla, en el Congreso Nacional de Azocajas, octubre 4, 5 y 6. Cobertura informativa especial en las emisiones de RTA Noticias y en nuestras plataformas digitales. Invitan o parasisten un futuro mejor. Con Fasesar, estamos cumpliendo sueños. Cámara de Comercio de Valledupar, impulsando el desarrollo regional. Cámara de Comercio de Valledupar, impulsando el desarrollo regional. Cámara de Comercio de Valledupar, impulsando el desarrollo regional. El día 21 de septiembre del 2023. Lo invitamos a que ingrese a nuestra página web www.cecevalledupar.org.co para que realice la correspondiente inscripción. Recuerde, es gratuito y certificado. Aquí he visto iniciar sueños desde hace más de 25 años. En este lugar, la realidad es más sincera. Tengo muchos recuerdos y cómo no. Si todos los días junto a más de 700 compañeros, hacemos que las despedidas sean más sanas, que los saludos se vean mejor, que los reencuentros tengan aromas, y que los sueños se inicien más reales, más alegres, más bonitos. Y sí, más limpios. Si el dengue de tu casa quiere sacar al mosquito de ese gipip, no es el draco. Mamás, papás, para prevenir el dengue, debemos seguir las siguientes recomendaciones. Lavar y cepillar cada semana con cloro, tanques, lavaderos y albercas. Mantener tapados resistentes de almacenamiento de agua. Cambiar cada tres días el agua de los floreros y bebederos de animales. No almacenar elementos que sirvan de criadero, como latas, llantas o envases. Mantener los desechos del hogar en canetas con tapa. No dejar las basuras en intemperie. Utilizar ropa con mangas y pantalón largo para cubrir las extremidades. Usar repelentes frecuentemente, especialmente en las partes del cuerpo que no están cubiertas. Juntos podemos hacerlo mejor. La Clínica del Cesar se complace en ofrecer sus nuevas instalaciones para medicina prepagada y planes de atención complementaria, cumpliendo todos los estándares de calidad y salubridad. Clínica del Cesar tiene todas las especialidades médicas y un recurso humano altamente calificado para que su salud esté garantizada. Clínica del Cesar S.A. Líder en atención, calidad y servicio. Río Luna, proyecto inmobiliario ubicado en el norte de la ciudad, cerca de las zonas más turísticas, atractivas e icónicas de Valledupar. Comenzó la venta de la Torre 1 con áreas de hasta 140 metros cuadrados. Amplios apartamentos de tres alcobas, sala comedor, balcón estudio, cocina en ambiente abierto, alcoba y baño de servicio. Río Luna, proyecto inmobiliario. Clínica Erasmo, somos pioneros en servicio especializado en traumatología integral en toda la región. Asistencia con la más alta tecnología nos caracteriza el cuidado humano. Contamos con hospitalización, unidad de cuidados intensivos polivalente, imaginología, laboratorio clínico las 24 horas y cirugía. Transporte asistencial básico y medicalizado. Visita nuestro centro estratégico con servicio ambulatorio para terapia física y consulta médica especializada. Clínica Erasmo, cada paciente es diferente. Nuestra clínica también. Comenzamos con la información deportiva en RT Noticias. La tienen este viernes Eduardo Iván Retamoso Polo. Eduardo, qué gusto saludarlo. Muy buenas noches. Hola, Waldo. Un saludo para usted, para todos nuestros televidentes. Muy buenas noches. Esto es RTA Sports. El cesarense Edgar Guerra está dulce con el gol en Millonarios. Anotó en la victoria 2 por 0 ante Alianza Petrolera, partido que correspondió a la Copa Betplay. Millonarios pegó primero en el duelo de ida de los cuartos de finales de la Copa Betplay y un cesarense fue figura. Se trata del becerrilero Edgar Guerra, que se reportó con gol para que su equipo derrotara a Alianza Petrolera en calidad de local. El delantero extremo marcó a los 41 minutos del primer tiempo, después de un centro por izquierda y con pierna derecha, impactó el balón para decretar el 2 por 0. Edgar ya tiene dos goles en este semestre, ambos anotados en septiembre, uno en la Liga y el otro en la Copa. En total acumula seis tantos como futbolista profesional desde su debut en 2020. Edgar Andrés Guerra Hernández tiene 22 años, nació en Becerril Cesar y en Millonarios viene teniendo regularidad y protagonismo de la mano del profesor Alberto Gamero. La ciudad de Valledupar podría convertirse en sede de un equipo profesional de béisbol. Ya se hizo una inspección técnica al estadio Erasmo Camacho Calamar. Con la visita de Jun Murillo, representante jurídico del Team Rentería al estadio de béisbol Erasmo Camacho Calamar de Valledupar, nace la ilusión en la capital del Cesar, por lo que puede ser la presencia en esta ciudad de un equipo profesional de esta disciplina. Y estamos aquí por una invitación que nos hicieron y el interés que tenemos nosotros de fomentar el béisbol en el departamento del Cesar y traer el equipo de equipo profesional Los Leones hacia esta cancha, este terreno. Hemos quedado sorprendidos, el estadio está muy bonito, el césped está formidable. Leones sería el equipo que representa la ciudad de Los Santos Reyes en el certamen profesional de béisbol colombiano, evento que iniciará la primera semana de noviembre próximo y que culminará en el mes de enero de 2024. Para la aprobación del estadio Erasmo Camacho Calamar, como sede de Leones, ya se realizó una visita técnica al escenario. Viendo la posibilidad y abriendo las puertas con el Team Rentería, que está muy ilusionado, entusiasmado de poder traer béisbol profesional aquí, al municipio de Valledupar. Para que se finiquite el acuerdo y que Valledupar sea la sede de Leones, el gobierno departamental debe hacer unos compromisos con el equipo y además realizar algunos ajustes en el estadio para poder albergar el béisbol profesional. Las instalaciones están muy bien hechas, hay que hacer unos pequeños ajustes como todo, pero consideramos que el escenario cumple con los requisitos de Major League Béisbol y de la Federación Colombiana de Béisbol y los avales de las retores internacionales para hacer béisbol internacional aquí inclusive y béisbol profesional. Leones tenía como sede Santa Marta, pero por falta de apoyo no ha podido competir en el torneo profesional en las últimas temporadas. Tiene 20 años de historia y suma tres títulos en su palmarés. Noticias de la Selección Colombia, se habrían confirmado ya dos posibles bajas para la próxima fecha eliminatoria, teniendo en cuenta que John Jader Lucumí y el jugador Jerry Mina se encuentran lesionados. Difícil panorama en la defensa de la Selección Colombia de cara a los próximos duelos de las eliminatorias al Mundial frente a Uruguay y Ecuador, rivales directos de la clasificación. Desde Italia confirman que John Jader Lucumí, uno de los hombres claves en el esquema de Néstor Lorenzo, sufrió una lesión que lo tendrá por fuera de las canchas varias semanas. Lucumí sufrió una molestia en el recto femoral derecho durante el partido de Bolonia ante el Nápoles por la fecha 5 de la Serie A. El defensor prendió las alarmas y se preveía una lesión de largo alcance que confirmó luego de las pruebas médicas a las que fue sometido. Tras los exámenes, se determinó que tendrá por lo menos un mes de recuperación para volver a las canchas. En el caso de Jerry Mina, sintió un dolor en su pierna izquierda durante el partido ante Chile, disputado en Santiago que lo obligó a pedir el cambio antes de los 25 minutos del compromiso. Desde entonces, el defensor de 29 años se encuentra en rehabilitación y no ha podido sumar minutos con la Fiorentina. Por lo tanto, está casi que descartado para la convocatoria que entregará Lorenzo en la próxima semana. Ante esto, se presentan algunas alternativas y lo más posible es que la dupla titular ante los uruguayos y ecuatorianos sea la conformada por Davinson Sánchez del Garatasaray y Carlos Cuesta del Genk. Por su parte, en la nómina de disponibles están Andrés Ginás de Millonarios. Podría regresar a la selección, así como Alexis Pérez del Giles Sports de Turquía. O incluso podría haber una sorpresa del fútbol colombiano, como Jefferson Mosquera, Rafa Pérez o el sub-20 Kevin Mantilla y Fernando Álvarez, también estarían en consideración. Se han disputado los partidos de ida en la semifinal de la Copa Libertadores. Fluminense igualó 2x2 ante Internacional y en la otra llave, el Boca Juniors igualó también 0x0 frente a Palmeiras en la Bombonera. Comenzaron las llaves semifinales de la Copa Libertadores 2023. El primer choque se vivió este miércoles entre Fluminense e Internacional en el Estadio Maracaná de Brasil, encuentro que quedó en un empate 2x2 tras el partido parejo. Los goles fueron marcados por Germán Ezequiel Cano por duplicado para el equipo local, mientras que Hugo Malo y Alan Patrick anotaron para el Colorado. Los clubes tendrán que definir a uno de los finalistas de la Copa Libertadores el 4 de octubre en el partido de vuelta en el Estadio Beira-Río de Porto Alegre. Asimismo, durante este jueves en la Bombonera, Boca Juniors igualó 0x0 contra Palmeiras en la ida de las semifinales y se definirá la serie por un boleto el próximo jueves en Brasil. Recordemos que la final de la Copa Libertadores 2023 tendrá lugar el sábado 4 de noviembre en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. Y a petición de todos nuestros televidentes, a continuación, la historia de Yolís Díaz Arrieta, el hombre que por más de 25 años ha llevado la batuta del torneo de los medios de comunicación en la ciudad de Valledupar. Y también hablamos un poco de Isabel Ballesteros, el que ha disputado todas estas ediciones. 30 años disputándose en la ciudad de Valledupar. Es el torneo de microfútbol de los medios de comunicación. Hoy, una nueva edición llega a su final, pero detrás de este torneo hay un responsable, Yolís Díaz Arrieta. Con amor, pasión, dedicación y mucho sacrificio, Yolís, un hijo de Pigiño del Carmen, municipio del departamento del Magdalena, lidera el evento que congrega en un solo escenario a periodistas de los diferentes medios de comunicación de Valledupar. Bueno, en el año 1993, la emisora Radio Guatapurí cumplía 30 años, entonces participamos en ese torneo, un torneo que hicieron los de Radio Guatapurí. Al año siguiente vi la necesidad de seguir haciendo el torneo, porque las emisoras habían quedado como con ganas de seguir jugando, y desde ese tiempo para acá hemos venido realizando el torneo. Es decir, yo meto que arrancamos desde 1993, el año en que empezó Radio Guatapurí. De ahí para acá, 30 años ininterrumpido haciendo el torneo. Durante todos estos años, Yolís Díaz ha recibido el apoyo incondicional de su esposa e hijos. Todo el tiempo, todo el tiempo. Hoy, por ejemplo, la mujer, la hija, vinieron a ayudar a traer la mesa, a traer los trofeos, a pendiente de que las cosas, los balones, de que todo se dé de la mejor manera. Y son muy celosos. Son muy celosos porque quieren que las cosas se hagan bien en el torneo. Desde que él empezó con su campeonato, toda la vida siempre lo hemos acompañado. En todo lo posible, en todo lo que se puede hacer, lo ayudamos siempre. Estamos ahí con él. Mi papá se ha encargado de llevar a cabo esa bonita labor, esa gran gestión. Y bueno, durante 30 años, yo tengo 31, o sea, tengo 20 años retamosos, quizás 22 de estar poniendo malla cuando era en el 12 de octubre, en el obrero, vendíamos boli, agua, recoger cava en cicla, en moto. La verdad que ha sido gratificante ya el nivel al que ha llegado el torneo. Claro, Frank nació en este torneo, el año pasado fue campeón, ahora está disputando también el título. Y este año, por una regla que nos inventamos, para no dejar por fuera a los hijos menores que no trabajan en los medios, hicimos una regla, porque estaba el hijo de Ibel, el hijo de Jiminyunye, el hijo mío, y estaban otros ahí. y permitimos que los hijos de los locutores o periodistas que tuvieran cualidades para jugar, pudieran venir a reforzar los equipos aquí. Este certamen deportivo se ha disputado en muchos escenarios de la ciudad de Valledupar durante estos 30 años. Hoy, la gran final se disputa en el complejo de alto rendimiento, La Gota Fría. El campeón de esta edición fue quinto poder después de haber derrotado en penales tres goles por uno a Entérate Valledupar. RTA Noticias ganó el tercer lugar tras vencer a Portal Enlace. El goleador del campeonato fue José Carmona que marcó 28 goles. Las familias se dan cita para acompañar a quienes representan a los equipos participantes, como es el caso de Isbel Ballesteros y su núcleo familiar. Isbel ha disputado todas las ediciones del campeonato. Isbel Ballesteros nació en este torneo 1993 con Radio Guatapurí y al año siguiente ya estaba Isbel Ballesteros jugando para el diario Vallenato en la cancha de Garupal. Bueno, significa mucho, es muy importante para mí porque son 30 años ininterrumpidos asistiendo a este torneo. Desde el 1993 recuerdo que no me querían dejar de jugar porque era muy joven, era auxiliar de cámaras y tuve que buscar todas las certificaciones de los noticieros donde estaba trabajando como auxiliar y desde ahí inicié este torneo importante para nosotros. No, esto significa mucho para mí, tanto para mi familia, poder compartir aquí en este torneo. Es una gratitud que siente uno, ¿no? Por ya la trayectoria que tiene mi papá aquí que se ha movido muy bien el torneo y tantos trofeos ganados y todo eso. No, pues gratitud lo que es compartir en familia, integrar a la familia, nos conocemos en este ámbito pues mi papá como es el periodismo y amistades. Bueno, significa mucho porque es el relevo generacional ya tanto en los medios como en lo deportivo. Es algo que les he enseñado diciéndoles que el deporte es importante, el deporte es algo afín con la proyección que ellos escojan y eso les va a llenar y les va a dar frutos en su vida, en lo personal. El torneo de los medios de comunicación es incluyente. Desde hace unos años las mujeres también tienen participación en el campeonato. Claro, sí, desde hace como cuatro años metimos a las mujeres, de pronto las mujeres como no sabían jugar mucho, peleaban mucho, pero este año las volvimos a incluir y no fue bien con las mujeres. El equipo de ustedes es digno rival, campeona, son campeona el equipo de RTA. Es importante, muy importante, ya que pues comparto con mis compañeras, aporto un poco de lo que yo sé, lo que me ha enseñado mi papá y no agradecido. El equipo femenino de RTA Noticias recibió al final de este torneo un reconocimiento por ser el único conjunto de los medios de comunicación que participó en el cuadrangular que se cumplió en el marco del certamen masculino. El deporte es salud, el microfútbol una pasión, esa pasión que ha mantenido viva durante 30 años el comunicador social Yolis Díaz Arrieta. Con la cámara de Duván Mejía y el apoyo de Kelly Santana y José Amariz informó Eduardo Retamoso para RTA Noticias. Es todo en información deportiva en RTA Sports. Ubaldo, usted tiene más noticias en RTA. Eduardo, muchísimas gracias por su información deportiva aquí en RTA Noticias. Vamos en vivo a esta hora con Lili Padilla de RTA Noticias porque los desmovilizados o los reinsertados de estas personas que dejaron las armas también están aspirando a diferentes cargos en los departamentos del Cesar y La Guajira. Lili tiene el detalle de esta información. Muy buenas noches. Ubaldo y seguidores de RTA Noticias tengan una muy buena tarde. Me encuentro en la sede de la Agencia para la Reincorporación y Normalización en Valledupar porque precisamente aquí se llevó a cabo un encuentro con periodistas para abordar el tema sobre la reincorporación política de los firmantes de paz. Para abordar más este tema nos va a explicar Ana María Ferrer sobre cuál fue el objetivo de este encuentro. Bienvenida a RTA Noticias. Muchas gracias. Un saludo a todos la audiencia de RTA Noticias y precisamente somos la Agencia para la Reincorporación y la Normalización donde acompañamos a todas las personas que firmaron el acuerdo de paz a que hagan un tránsito hacia la vida civil y democrática de la mejor manera y precisamente estamos trabajando para que la estigmatización disminuya, para que la prevención de la estigmatización hacia estas personas que están haciendo un gran esfuerzo de construir sus vidas desde un lugar de la civilidad pueda avanzar en este territorio. somos el Grupo Territorial Cesar La Guajira donde estamos acompañando a un grupo de más de 500 personas que en el pasado pertenecieron a un grupo armado ilegal, la extinta guerrilla de la FARC, pero que hoy están creyendo y están haciendo el esfuerzo por reconstruir sus vidas, por tener sus proyectos sobre la base económica, proyectos productivos, pero también algo importante es la reincorporación política. Es participar en esos escenarios que le permiten también estar sentados en un consejo municipal haciendo control político, sentados en una asamblea departamental haciendo el control político a la gobernación y también, por qué no, en una alcaldía dirigiendo los destinos de un municipio. Ana María, entonces, ¿cuáles son esas estrategias que están realizando para visibilizar este proceso de reincorporación? Bueno, las estrategias o más que todo son los componentes con los que avanza la reincorporación son cuatro pilares que son la reincorporación económica, la reincorporación social, la comunitaria y la política. ¿Y qué hacemos para esto? Aquí hay un tema de seguridad también que atraviesa la reincorporación porque sabemos que van más de 380 firmantes asesinados en todo el país, lo cual quiere decir que debemos cuidar cada vida y cada vida que importa, cada vida cuenta. Por eso, nosotros queremos que desde los medios de comunicación nos acompañen, sobre todo los medios de comunicación del Cesar y de la Gógera nos acompañen a trabajar desde el enfoque noticioso a trabajar por la construcción de paz, por la reconciliación, por una mirada diferente de la sociedad hacia este grupo de personas que decidieron que era mejor construir paz que hacer la guerra. Por eso, estamos tratando de que el mensaje, el lenguaje que se use para referirse a estas personas que están en proceso de reincorporación pues sea también transmitido hacia la sociedad. En estos momentos ¿cuántos participantes, cuántos firmantes de paz están participando en política en el departamento del Cesar? Bueno, tenemos entre Cesar y Guajera tenemos 13 personas aspirando al Consejo Municipal, a la Asamblea Departamental y tenemos un firmante que aspira a la Alcaldía en el municipio de Fonseca en el departamento de la Guajera. Aquí en el Cesar tenemos cerca de 6 personas que aspiran al Consejo Municipal. Seguir generando la transformación para los firmantes de paz es lo que buscan con estas estrategias, con estos encuentros. Para Herreta Noticias, Lili Padilla informa, Ubaldo, sigue usted con más información. Seguimos en las calles ahora con Liquet Pérez de Herreta Noticias preguntando en las calles si la gente está interesada en votar el próximo 29 de octubre. Muy buenas tardes, Ubaldo, usted y a todos nuestros televidentes. El día de hoy salimos a las calles de Valledupar a preguntarle a los ciudadanos si ejercerán su derecho al voto. Sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque el ciudadano tiene derecho a opinar libremente y soberanamente. Sí. ¿Por qué? Porque es un deber ciudadano. Sí, claro. ¿Por qué? Porque es un deber como ciudadano, ¿no? Claro. ¿Por qué? Es un derecho que tenemos constitucional. Claro, como buen ciudadano. ¿Por qué desea votar? No deseo votar porque me gusta apoyar la democracia y cuando uno vota tiene derecho a exigir y meterse en las problemáticas que pueda ocurrirle al país. Entonces ese es el derecho que le da a uno para poder opinar. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay que elegir para cambiar esto que está pasando ahora mismo en la ciudad. Claro que sí. ¿Por qué? Porque voy a votar por el cambio. Hemos podido constatar que los cesarenses están dispuestos a cumplir con su derecho al voto. Ubaldo, siga usted con más información en el estudio. Ahora vamos a Tamalameque porque allí está Vladimir Vier para contarnos cómo está preparándose todo el proceso político en ese municipio del sur del Cesar. Buenas tardes a todos los televidentes de RTA Noticias. Hoy hemos llegado al municipio de Tamalameque que está cumpliendo 479 años de fundación. Pero hoy estamos también aquí en este lugar están estas letras que dice Yo amo a Tamalameque algo para los turistas cuando lleguen a la tierra de la Lloroma Loca como es conocido este municipio a nivel nacional y a nivel departamental. Pues hemos hablado con la comunidad sobre el tema político y cómo se mueve la campaña política en este municipio donde hay cuatro aspirantes a la alcaldía entre ellos pues una mujer. Yo le pido al alcalde que haga las cosas bien que se consagre a Dios y que Dios me la ayude que consiga para los puestos de salud Palestina Antequera Zapatosa Sistema Nuevo La Boca y el hospital lo mejore que monte un director que tenga conciencia que no se vaya a robar la plata de este municipio y la sobra pavimento le pido la luz que mejore la luz que la luz es pésima que otra cosa le pedimos el muro de contención del municipio de Tamalameque que lo mejore y la parte económica que haya más empresas más trabajo por Tamalameque. Pues mire hemos llegado acá a la plaza donde se realiza el Festival Nacional de la Tambora aquí en el municipio de Tamalameque a mi espalda está el monumento a la Tambora pues lo que dice la ciudadanía del municipio de Tamalameque y lo que exigen ellos al próximo alcalde que será elegido el 29 de octubre es que aquí debe de mejorarse la salud el servicio de agua y el servicio de energía es lo que piden los ciudadanos del municipio de Tamalameque para RTA Noticias desde el municipio de Tamalameque les informó Vladimir Mier Vladimir, muchas gracias finaliza nuestra segunda parte de la información política aquí en RTA Noticias Usted elige nosotros informamos RTA Noticias información confiable quiero invitarlos para que el próximo lunes nos encontremos en Noticiero Político a las 2 del día por nuestros canales digitales para hablar de la política local y nacional y para saber cómo marcha el proceso político en nuestro departamento todos invitados enseguida regreso con más aquí en RTA Noticias si no pudiste aprovechar nuestras ofertas en Fruber te cuento extendimos nuestras promociones de días verdes y en agosto todos los días son días verdes con descuentos de hasta el 20% mucha referencia de frutas y verduras recuerda en mi futuro soy Don Campo todos los días son días verdes Oftalmo Piñeres es una clínica especializada en oftalmología apoyada con un talento humano con alto conocimiento y avanzada tecnología durante el mes de amor y amistad sorprende a todas las parejas mayores de 18 años con la super promoción 2x1 en optometría y oftalmología 15% de descuento en lentes y monturas reserva tu cita al call center 605-589-4044 Oftalmo Piñeres clínica oftalmológica retina y vitrio El Instituto Cardiovascular del Cesar nació en el corazón de Valledupar para salvar vidas en la región Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar Juntos por el corazón del Valle Nuestros canales de atención ahora más cerca de ti están al alcance de tu mano para resolver cualquier duda sobre nuestro servicio Gases del Caribe Estamos Contigo Escucha amiga Planifica tu vida Antes de cualquier decisión recuerda que un embarazo a temprana edad puede afectar tu salud y truncar tu futuro Espera Hablemos sin miedos de sexualidad y derechos de manera clara y oportuna Secretaría Local de salud Alcaldía de Valledupar Aducesar trabaja diariamente por el fortalecimiento de la educación pública preparando a las nuevas generaciones de cesarenses gracias a nuestros docentes Aducesar vela por la defensa de los docentes ¿Sabías que en los puntos de Supergiro Cesar puedes realizar el pago de tu tarjeta de crédito del BBVA? ¡Sí! Ahora con el nuevo servicio tendrás la facilidad de pagar tus obligaciones en cualquier punto de Supergiro Cesar Más fácil sin excusas Más cerca ¿Qué se les viene a la mente cuando les decimos Matildelina? Media Luna Los Tocaimeros El Río Tocaimo La herencia del Más Grande permanece con nosotros Por eso la Cámara de Comercio de Valledupar se une al homenaje y celebración de los 40 años de vida artística de Ivo Díaz El gran legado de Leandro Díaz Acompáñennos en esta historia Llega toda la información del entretenimiento está con nosotros hasta ahora en nuestros estudios Liket Pérez para presentarnos la información de Farándula Liket qué gusto saludarle nuevamente muy buenas noches Muy buenas noches Ubaldo a usted y a todos nuestros televidentes es un placer para mí traerles la mejor información del entretenimiento y empezamos con un artista que se ha visto mucho últimamente en las redes sociales se trata de Silvestre Dangón primero se separa de su manager de más de 20 años y hoy supuestamente se filtra una de sus canciones incluidas en su próximo álbum Tamalo Al urmitero Silvestre Dangón al parecer se le filtró una de las canciones incluidas en su próximo álbum Tamalo se trata del vallenato Es Silvestre el cual sería lanzado el 10 y 11 de noviembre junto al repertorio del mismo Cuando el pueblo se divierte todo se revoluciona el pecho late más fuerte y ya no puedo parar es que mi vida es cantar no puedo evitarlo mi vida es cantar dice una de las líneas de esta canción En un video se puede apreciar como el artista se divierte con su nueva canción los fanáticos están a la espera del lanzamiento puesto a que el artista en muchas ocasiones ha publicado videos donde anuncia que cada vez la fecha está más cerca La plataforma de stream Spotify marcó la fecha del legado de Shakira Aprovechando que el 29 de septiembre del 2023 se cumplen 25 años del legado del lanzamiento de Donde Están Los Ladrones uno de los álbumes populares de Shakira La plataforma de streaming Spotify declaró que los 29 de septiembre de cada año se celebrará el día de la barranquillera Shakira una fecha para conmemorar su carrera y su legado Los fanáticos están felices porque la colombiana siempre se le ha catalogado como una de las mejores puesto a que desde niños al más adulto puede conocer por lo menos una de sus canciones debido a su amplia trayectoria El cantante de música vallenata Diego Daza lanza su nuevo videoclip del DM Quienes recientemente han sido un éxito con su nuevo álbum Atotimbal Diego Daza y Carlos Rueda lanzan su nuevo videomusical de uno de sus sencillos más sonados el DM protagonizado por la presentadora Sara Uribe El DM una canción que elogia a la mujer y enfatiza en las redes sociales y en las relaciones fallidas escrita por los jóvenes Gustavo Andrés Pérez Parra y Charon Dayana Pérez sencillo que fue lanzado el 2 de septiembre en el parque de la leyenda Vallenata entre tanto los extraterrestres siguen recorriendo Colombia con su más reciente éxito Atotimbal Imitador humorista y ahora cantante Sí señores les hablo de Juan Da Caribe quien lanzó su nuevo sencillo titulado La Pistola El humorista imitador y ahora cantante Juan Da Caribe lanzó su nuevo video musical titulado La Pistola el 27 de septiembre El artista por medio del videoclip de La Pistola y la letra de esta canción cuenta la historia de una madre preocupada por su hijo quien desde muy pequeño estaba perdido en la delincuencia y que nos faltaron y que nos faltaron muchas oportunidades desde muy chiquito yo empecé en las calles pasando un mundo grande de adversidades la gente no sabe las necesidades y que nos faltaron muchas oportunidades dice una de las líneas de esta canción desde muy chiquito yo empecé en la calle este sencillo ha generado diferentes comentarios en la plataforma de Instagram por parte de los seguidores de Juan Da Caribe yo cometí errores yo probé la droga este será el himno en los heperios de los chirretes digo de los ángeles amando cada parte del video y la letra ojalá esta canción les haga eco en las mentes y corazones a todo aquel que ande en malos pasos fueron algunos de los comentarios que dejaron los internautas y por último está la cantante Britney Spears quien salió en un video con cuchillos y poca ropa la cantante y bailarina Britney Spears ha sido centro de atención en los últimos días debido a un video que subió a sus redes sociales la artista baila en el video sosteniendo unos cuchillos y con poca ropa lo que ha dejado a no nadado a sus seguidores la cantante junto al video decó un mensaje donde expresa hoy comencé a jugar en la cocina con cuchillos no te preocupes no son cuchillos reales Halloween es pronto esta artista es conocida por desactivar su lista de comentarios para no generar polémica en sus redes sociales y esta ha sido toda la información en el entretenimiento Ubaldo tenga usted y todos nuestros televidentes un maravilloso fin de semana Liket Liket por parte por parte de las autoridades la hoy fallecida fue encontrada por sus familiares la mañana del viernes 29 de septiembre los motivos por los que habría tomado la fatal decisión son materia de investigación para las autoridades la policía judicial llegó a este lugar para realizar el levantamiento del cadáver que fue trasladado a medicina legal cabe mencionar que lo que va del año 2023 son varios los casos de suicidios ocurridos en la capital del Cesar Las autoridades capturaron en esta capital a los hombres que presuntamente asesinaron un prestamista en un lavadero de esta ciudad Miembros de la Policía Nacional lograron la captura de dos sujetos señalados de ser presuntamente los responsables del asesinato del prestamista Luis Carlos Rada de 34 años de edad natural de Fundación Magdalena Los capturados responden a los nombres de José Escobar de 34 años quien registra antecedentes por los delitos de tráfico fabricación o porte de estupefacientes en el año 2020 e inasistencia alimentaria en el 2014 y José Gregorio de 23 años quien tiene anotaciones por fabricación tráfico o porte de armas de fuego así como por homicidio La captura se dio minutos después del homicidio registrado la mañana del 28 de septiembre en el lavadero denominado El Comandante ubicado en la calle 16A del barrio El Pupo en Valledupar tras el aviso de la comunidad Gracias a la oportuna información de la comunidad se logra dar con la captura de estos dos delincuentes en una persecución en el municipio de Valledupar haciendo plan candado con nuestro plan nacional de violencia comunitaria por cuadrantes se logra dar este importante resultado Estos delincuentes tienen anotaciones y son indiciados uno por tráfico de fabricación o porte de estupefacientes y por inasistencia alimentaria el otro sujeto por fabricación de tráfico de armas de fuego y por homicidio A través de cámaras de seguridad quedó registrada la escena en el que Loi fallecido fue abordado por un sujeto armado que portaba casco y chaleco quien le ocasionó un disparo mientras este se encontraba sentado en el sector mencionado cerca de la avenida Los Militares en la capital del Cesar Estas personas fueron trasladadas hasta las instalaciones de la unidad de reacción inmediata URI donde deberán responder por los hechos señalados Seguimos recorriendo el municipio de Valledupar en diferentes sectores Ahora está Eduardo Iván Retamoso hablando con deportistas de alto rendimiento sobre los compromisos que deben asumir los nuevos mandatarios del Cesar y de Valledupar Ubaldo ¿Qué tal? Muy buenas tardes Un saludo a ustedes a todos nuestros seguidores Estamos en el norte de la ciudad de Valledupar y me encuentro aquí al lado de Freddy Álvarez Él es entrenador de atletismo Actualmente pues entrenó desde siempre desde niña a Valerina Meng ganó plata en un torneo internacional Freddy preguntarle sobre el tema que le viene inquietando desde hace mucho tiempo y es el tema de los apoyos a deportistas de alto rendimiento ¿Qué opina de esto? Y con los buenos días Bueno, buenos días a todos Eduardo a la gente de RTA Es algo que si desde políticas públicas empezamos a manejar darle el debido proceso el debido apoyo a estos jóvenes deportistas y entrenadores que venimos trabajando desde la formación desde la iniciación deportiva para poder llevar a esos deportistas hacia alto rendimiento siguiendo ese proceso aquí en Valledupar aquí en el departamento de Cesar sería magnífico no tener que llegar a cierta edad a cierta etapa y pues tener que soltarlo porque de veras no tenemos que ofrecerle a esos deportistas padres de familia para poder seguir ese proceso deportivo ¿Tiene de pronto usted alguna estrategia que pueda regalarle a estos candidatos que están aspirando a la alcaldía de Valledupar para que ellos adopten estas medidas? Dialogar dialogar más con el entorno deportivo dialogar más con los entrenadores tener una sola alianza un matrimonio mirar a ver qué se puede hacer qué podemos hacer qué propuestas podemos hacer nosotros como entrenadores para que esos políticos que realmente son ellos los que llevan las políticas los proyectos de ley hacia el congreso o no sé qué se puede hacer poder hacer un solo una sola idea y así poder darle manejo a todo eso presupuestalmente que necesitamos Freddy, muchísimas gracias gracias Eduardo Freddy Álvarez es entrenador de atletismo en la ciudad de Valledupar Ubaldo ya sabe con las molestias pues que o las estrategias que pueden utilizar los próximos mandatarios del municipio de Valledupar para que puedan brindarle más apoyos a los deportistas de alto rendimiento en esta capital con esta información terminamos esta emisión de RT Noticias gracias por la sintonía recuerden que estamos en todas las plataformas digitales durante este fin de semana puede actualizarse permanentemente a través de nuestras redes y en www.rtanoticia.com muy buenas noches buen fin de semana